O sea, digamos... ¡Claro! ¡No vamos a permitir la protesta! ¿Y a mí qué me importa? Si yo en mi puta vida fui una marcha. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Ey! ¿A dónde vas vos? ¿Y yo qué hice ahora? Un documento. ¿Y a mí por qué? ¿Porque tengo visera? Ah, ¿sos vivo? Debería estar vigilando, eh. ¿Estás resarpado? ¿Cómo me vas a cobrar dos dólares si la semana pasada lo tenías uno con cincuenta? ¡Eh! 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 ¡Salud! ¡Horra! ¡Pero qué mierda! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamoooos! ¡Pero si se queda haciendo la parada! ¡A la puta madre! ¡Eh! 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 ¡Pará! ¡Urtiba! ¡Salga! ¡Eh! ¿Qué carajo pasa? ¡Au! ¡Puta madre! ¿Quién fue el pelotudo que dejó esto? ¡Qué gobierno de mierda! ¡Mi Leila! ¡Re puta madre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para! ¡Eh! 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 ¡Policía! ¡Eh! ¡Eh! ¡Policía! ¡Eh!